¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando lideró el ejército grande, derrotando a Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros, terminando con su mandato tras 17 años. En 1853 convocó un congreso constituyente que aprobó la primera constitución nacional argentina. Al año siguiente fue electo como primer presidente de la Confederación Argentina. Ya siendo presidente constitucional, eligió Paraná para ser capital de la Confederación, ya que Buenos Aires se negaba rotundamente a la Unión Federal. Este conflicto con Buenos Aires llegaría a su punto más crítico cuando desde la aduana de Buenos Aires cortaron los recursos a su provincia. La Confederación corría peligro y llegaría la guerra. Llegaría la Batalla de Cepeda. Urquiza derrota a los porteños esperando la integración de esto. Sin embargo, los conflictos continúan. Durante la presidencia de Santiago Derqui, Urquiza busca nuevamente en la Batalla de Pavón conquistar Buenos Aires. Sin embargo, Urquiza, sorprendentemente, retira sus tropas del campo de batalla entregándole la victoria a Bartonovemini. Y así la conducción del país vuelve a Buenos Aires. Luego de la derrota, Urquiza se mantuvo neutral durante las rebeliones federales y reforzó su sistema feudal, vendiendo campos solamente con su permiso y haciendo crecer la ganadería en toda su provincia. Sin embargo, años después, Urquiza apoyaría la guerra del Paraguay e invitaría a Sarmiento a festejar la victoria en el Palacio San José. Los federales tomaron esta acción como una traición, ya que Paraguay siempre fue aliado en toda su guerra junto a Urquiza. Y Sarmiento, su eterno enemigo desde Buenos Aires. Así llegaría la muerte de Urquiza a manos de sus mismas personas que lucharon a su lado. Que nunca entendieron que la guerra no era el único camino, sino que también existía un camino de una unión constitucional. Así que amigos, bienvenidos a este nuevo video de Junta Luna. Junto visitamos el Palacio San José, el lugar donde vivió y murió el primer presidente constitucional de la Argentina. Hola amigos, ahora que sabemos quién fue Urquiza, les comentamos que recién terminamos de hacer la visita guiada por lo que es el Palacio San José. La residencia donde vivió y murió Urquiza. Así que amigos, es muy recomendable que hagan la visita guiada porque te comentan cosas que jamás, jamás te vas a enterar, ni siquiera en los libros. Así que amigos, vamos a ver un poquito lo que es la residencia de Urquiza. La residencia de Urquiza Bueno amigos, este es el comedor del Palacio. Básicamente llegan a comer hasta 25 personas en esta mesa, tiene casi 9 metros, casi 10 metros de largo. Y básicamente se comenta que Urquiza comía antes que lleguen los invitados, para después él hablar mientras que los invitados están comiendo. Bueno amigos, este es el cuarto de juegos. A Urquiza le gustaba muchísimo jugar al billar y se supone, lo que se comenta, él escuchó los disparos de sus asesinos desde esa ventana. Él estaba en este sector, en el sector del juego, allá está su escritorio político, él justamente se encontraba en este sector. Y básicamente se dice que al momento de escuchar los disparos fue a su habitación que está al final del patio. En este sector del patio tenemos lo que son los dormitorios de los varones, hijos de Urquiza. Y del lado de enfrente, bien separado, tenemos las habitaciones de las mujeres, hijas de Urquiza. Básicamente todos tenían el mismo dormitorio, en teoría no hacían diferencia en lo que son los hijos, así que tenían todo lo mismo. Acá en esta punta tenemos la habitación, el dormitorio que Urquiza le dio a Sarmiento cuando vino a visitar su palacio. Se dice que es la única habitación que tiene una canilla, es la que está allá, la que está ahí, en teoría porque Urquiza quería hacer ver a Sarmiento que tenía agua potable en la casa. Así que esta es la habitación de Sarmiento en su visita al palacio de San José. Una vez que Urquiza escucha los primeros disparos de sus asesinos, sale de aquella habitación y viene a lo que era su dormitorio. Hoy en día, o terminó siendo un oratorio después de su muerte, ya que fue transformada por la mujer, los atacantes venían del lado del fondo y él, acá su viuda, su mujer, le dio un arma para que se defienda. Él empezó a disparar desde esta puerta y recibió un disparo en la mejilla izquierda. Lo cual, en teoría, lo que se comenta, esta huella que vemos acá en la puerta es la mano de Urquiza una vez que recibió el disparo. En el fondo podemos ver dos torres, una torre básicamente servida como vigía y la otra es básicamente estética. No tienen ningún ingreso desde abajo, desde la planta baja, sino que el único ingreso es por la terraza que cruza acá, arriba mío. Se supone lo que dicen que cuando vinieron a asesinar a Urquiza, la familia se escondió en esa torre falsa hasta que los asesinos terminaron de festejar el asesinato de Urquiza. Acá en este segundo patio se encontraban viviendo los trabajadores del palacio, ya sean cocineros, lo que acomodaban los caballos, limpiadores, jardineros, todos dormían en el segundo patio. Ahora vamos a ver un poco lo que es la cocina del palacio. Y bueno amigos, llegamos a lo que es la cocina del palacio de San José. Podemos ver un horno de hierro fundido en el medio. Acá hacían entre día los fideos o las pastas que comían en el palacio. Las estiraban y estos pequeños banchos en la pared eran colgados para que se sequen, para que se aireen las pastas. ¡Gracias! 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 Unas cosas avanzadas en tecnología las tenía en su palacio. Las traía desde otros países, de Europa básicamente. Y él fue una de las primeras personas, no sé si la primera persona que tuvo agua corriente en su casa. Este es el sistema que usaba, en esta rueda que vemos acá, giraba el caballo en el que hacían ver las bombas y cargaba los tanques que estaban allá arriba. Y así, desde los pozos, Urquiza tenía agua para toda la mansión. Sarmiento se fue con otro vistazo de Urquiza, ya que él venía con el pensamiento que Urquiza era un gaucho que estaba en el medio del campo. Y básicamente quedó sorprendido de la tecnología que tenía Urquiza en su palacio. O sea, era la única persona en el país básicamente que tenía agua corriente en una habitación. ¡Gracias! Al fondo de su residencia, de su palacio, tenía este lago artificial, los cuales tenía gruesos padrones a los costados y llegó a tener su bote a vapor. O sea, ¿se imaginan las cosas que tenía, lo avanzado que estaba Urquiza? Bueno amigos, llegamos a la capilla del Palacio San José. Esta capilla fue otorgada o fue permitida básicamente por el Vaticano, ya que las estructuras de la iglesia no se pueden replicar sin permiso al Vaticano. Así que amigos, miren el poder que tenía Urquiza, que recibía regalos especialmente al Vaticano. Este amigos era el cuarto del sacerdote de la capilla del palacio. Básicamente tenían sacerdote, las 24 horas del día, miren la cama. Y esta es una réplica exacta del reloj que se encuentra en la iglesia de Concepción de Uruguay. Bueno amigos, nos vamos saliendo. de lo que es el Palacio San José le dejamos algunas cositas, solamente para que sepan para que vengan a visitar quedan muchísimas cosas por explicar que no nos dio tiempo en el video es muy recomendable venir y bueno, espero que se suscriban que le pongan manito arriba si les gustó el video y bueno, nos veremos en el siguiente video amigos vamos saliendo de las pejas del palacio y nos veremos la próxima semana o en el próximo video, chao y nos veremos y nos veremos